Imagina caminar por las vibrantes calles del centro de Buenos Aires, donde la modernidad se mezcla con la historia en cada esquina. De repente, tus pasos te llevan frente a un imponente edificio, cuyas majestuosas columnas parecen custodiar siglos de secretos. Este lugar, que a simple vista podría parecer un enigmático palacio de épocas pasadas, es en realidad el Palacio San Miguel, un rincón oculto en la ciudad, cargado de misterio y encanto. Al acercarte, sientes una atracción inexplicable, como si este lugar tuviera algo importante que contarte. Te detienes un momento para admirar su arquitectura. Las grandes columnas con basamentos de granito negro y fustes de mármol rosado de Zahiras, coronadas con capiteles de bronce labrado, hablan de un tiempo en el que la opulencia y el detalle eran esenciales. Sin darte cuenta, ya estás dentro, cruzando el umbral hacia un mundo donde lo clásico y lo moderno se encuentran en perfecta armonía. En su interior, el Palacio San Miguel no es simplemente un espacio para eventos, sino un testimonio viviente de la rica historia porteña. Te imaginas a las damas de alta sociedad del siglo XIX, con sus vestidos largos y sombreros elegantes, recorriendo las vitrinas de lo que fue una de las tiendas más emblemáticas de Buenos Aires. Aquellas estanterías, que en su momento exhibían las últimas tendencias en moda y decoración de Londres y París, ahora han sido reemplazadas por amplios salones con nombres que evocan a los grandes maestros del arte, Renoir, Cezanne, Monet, Poirredón, Degas y Utrillo. Cada uno de estos salones tiene su propia personalidad, su propio espíritu, y juntos abarcan más de 2.000 metros cuadrados de espacio. Pero hay algo más, algo casi imperceptible que flota en el aire, como si las paredes mismas guardaran los susurros de un pasado glorioso. La tecnología de vanguardia se ha integrado sutilmente en este entorno histórico, sin alterar su esencia, convirtiendo al Palacio San Miguel en un lugar donde lo antiguo y lo nuevo coexisten en perfecta sinfonía. A medida que avanzas por sus pasillos, la historia del lugar comienza a revelarse como un libro abierto. Hace más de un siglo, este edificio albergó la famosa Tienda San Miguel, un templo del buen gusto que ofrecía productos de manufactura propia y las más exquisitas telas de tapicería y alfombras. Las mujeres de la alta sociedad llegaban en carruajes, recorriendo las calles iluminadas con lámparas a gas, para dejarse seducir por la esmerada atención de los empleados, siempre vestidos de manera impecable. Pero la historia del Palacio San Miguel no se detiene ahí. A lo largo de los años, el edificio fue testigo de diversas transformaciones, cada una más impresionante que la anterior. En 1870, el lugar se mudó a su ubicación actual, en la esquina de Bartolomé Mitre y la Piedad, y fue ampliado y remodelado en varias ocasiones para mantenerse al ritmo de los tiempos. En 1926, bajo la dirección del heredero Elías Romero Marul, se realizaron las últimas modificaciones que le dieron el esplendor que hoy conserva. Las vitrinas y estanterías de nogal italiano, los vitrales magistralmente ejecutados por la firma porteña Antonio Struch, y la sofisticada ornamentación en yeso, todo fue diseñado para crear un ambiente que evocara la vel época europea. Sin embargo, el destino del Palacio San Miguel no siempre fue tan brillante. Tras el cierre de la tienda en 1976, el edificio cayó en el olvido durante casi una década. Se rumoreaba que el palacio sería demolido para dar paso a una moderna torre de oficinas. Pero, como en toda buena historia, la fortuna volvió a sonreírle. El edificio fue rescatado, restaurado y convertido en lo que es hoy, uno de los espacios más exclusivos de Buenos Aires para eventos sociales y empresariales. Al caer la noche, cuando la ciudad se sumerge en la calma, el Palacio San Miguel se transforma en el epicentro de un evento que te hará ver la música bajo una nueva luz, los conciertos Candalat. Imagínate entrando en un salón donde miles de velas titilan suavemente, iluminando el espacio con una luz cálida y envolvente. El ambiente es íntimo, casi mágico, y cada rincón del palacio parece susurrar historias de otras épocas, mientras se prepara para lo que está por venir. A medida que tomas asiento, te sientes transportado a otro tiempo, a un lugar donde la música tiene el poder de tocar tu alma de una manera especial. Los conciertos Candalat, organizados por la plataforma FEVER, no son simples recitales. Son una experiencia multisensorial que fusiona la música clásica y popular con la atmósfera única de este palacio histórico. Bajo la tenue luz de las velas, los músicos comienzan a tocar, y las melodías de Vivaldi, Mozart, Queen, o incluso de bandas sonoras de películas, llenan el aire, creando una armonía perfecta entre la grandeza del pasado y la vibrante energía del presente. En ese momento, todo parece detenerse. La combinación de la música, la luz de las velas y el majestuoso entorno del Palacio San Miguel te envuelve por completo. Este no es un concierto cualquiera, es un viaje emocional que te conecta con lo más profundo de ti mismo. Cada nota resuena en las paredes históricas del palacio, cada acorde parece tener una nueva vida bajo la suave iluminación, creando una atmósfera que es, simplemente, indescriptible. El Palacio San Miguel, con su rica historia y su arquitectura impresionante, se convierte en el escenario perfecto para estos conciertos. Es como si el lugar mismo estuviera hecho para este tipo de eventos, donde la música se eleva a un nivel superior, donde el pasado y el presente se entrelazan en un abrazo melódico. La experiencia de Candlelight en el Palacio San Miguel es más que un simple espectáculo, es una inmersión en un mundo donde la música y la historia se encuentran para crear algo verdaderamente mágico. No es solo la música lo que te cautiva, sino también el ambiente que se crea en este lugar tan especial. Mientras disfrutas del concierto, puedes casi imaginar a las damas y caballeros de antaño recorriendo los salones del palacio, rodeados de lujo y elegancia, tal como tú lo estás ahora. Es un viaje en el tiempo, pero también una celebración del presente, una oportunidad para conectar con la música de una manera que rara vez se experimenta. Al final del concierto, cuando la última nota se desvanece y las velas comienzan a apagarse, te das cuenta de que has vivido algo único. El Palacio San Miguel, con su historia rica y su atmósfera encantadora, te ha ofrecido mucho más que un simple evento, te ha regalado un recuerdo imborrable, un momento en el que el tiempo pareció detenerse, y la música, junto con el ambiente mágico, te llevó a un lugar donde solo los sueños pueden llegar. Así es como el Palacio San Miguel, un lugar donde la historia y la modernidad coexisten, se convierte en el escenario perfecto para los conciertos Candlelight. Un espectáculo que no solo es visual y auditivo, sino también emocional, dejándote con la sensación de haber sido parte de algo mucho más grande. No es solo un concierto, es una experiencia que te invita a descubrir, a sentir, y a dejarte llevar por la magia de la música en un entorno incomparable. Déjate seducir por la luz de las velas, y vive la experiencia Candlelight en el Palacio San Miguel, donde cada noche se convierte en un recuerdo para toda la vida. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte y compartir este video con más personas para que puedan descubrir las maravillas que el mundo tiene para ofrecer.